La senadora Xochitl Gálvez Ruiz. Me da mucho gusto saludarlas a todas, les saludo, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, presidenta Olga Sánchez Cordero, gracias por tu apoyo en este seminario, en este Parlamento de Mujeres Indígenas. Conozco de tu trabajo en esta causa, caminamos juntas la Sierra Mije. Hace muchos, muchos años, la senadora no lo cuenta, pero llegó caminando a San Lucas Camotlán, cuando no había carretera, en un programa social que su servidora tenía en la Fundación Porvenir. Agradezco a Eduardo Ramírez y tengo que reconocer que esta iniciativa fue tuya, Eduardo. Conozco de tu enorme preocupación en el tema de las mujeres indígenas, de la violencia que han vivido durante muchos años, especialmente la violencia política en los últimos años, muchas de ellas les ha sido difícil tomar los cargos, no obstante que han sido elegidas. Malú, también compañera de muchas batallas al lado de las mujeres. Malú es una mujer súper comprometida, es la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género. Y pues ya hemos hablado de que muchas de las iniciativas que aquí se han discutido, que se han presentado, pues van a llegar a la Comisión de Malú y las vamos a dictaminar juntas, porque estamos muy, muy preocupadas con cosas que siguen sucediendo y que no vamos a permitir que se siga diciendo que son los usos y costumbres de las comunidades. No puede haber un uso y costumbre que violente los derechos de las mujeres, no puede haber un uso y costumbre que permita que las mujeres sean dadas en matrimonio a cambio de dinero. Eso es algo que vamos a trabajar muy duro juntas para que lo podamos erradicar. También agradezco a Herubiel Ávila, presidente de la Comisión de Marina, Nancy, gracias por estar aquí, Nubia, de verdad, ella fue directora de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Y especialmente, Mónica, te quiero dar la bienvenida, porque el tribunal ha jugado un papel muy importante en resoluciones que han sentado precedentes, en resoluciones que les han devuelto los cargos a las mujeres indígenas cuando les han sido arrebatados. Ha sido contundente en instruir a las autoridades para que las mujeres puedan ejercer sus cargos como alcaldesas, para que las mujeres puedan acceder a candidaturas. Gracias y de verdad celebro que el Tribunal Federal Electoral esté presente en este evento a través de tu persona. Y bueno, muchas gracias. La mujer indígena está preparada para hacer frente a cualquier reto y superarlo. Aún resuenan en mis oídos estas palabras que escuché en la Comisión de Violencia Política que tuve el honor de presidir. Prueba hay de ello y con el acompañamiento solidario entre mujeres indígenas y no indígenas podemos llegar aún más lejos y ser aún más fuertes. Cierto es también que es necesario trabajar para reducir obstáculos y lograr pleno reconocimiento de sus derechos políticos, como lo escuchamos en los dos días de trabajo previo. Agradezco muy sinceramente la participación de cada una de ustedes y les doy la más cordial bienvenida a este Salón de Plenos, el máximo recinto del diálogo e intercambio de ideas. Es cierto que en México las políticas públicas no atienden plenamente la gran diversidad cultural y lingüística presente hoy en este Senado de la República. Hoy aquí está presente la lengua ñañú, mazahua, mepá, mixteco, náhuatl, otomí, purépecha, garámuri, tlahuica, tojolabal, sotzil, seltal, tunzabi, sotzil, huirárica, zapoteco y soque. Esas son las lenguas que hoy se están hablando en este Senado de la República. Han predominado las políticas monoculturales de tutelaje y asistencia social sin perspectiva de género y sin reconocimiento de las mujeres indígenas como sujetas de derecho público. Con este ejercicio parlamentario se busca que las propuestas que ustedes han hecho sirvan de sustento para elaborar instrumentos legales y para garantizar el derecho a la participación y representación política de las mujeres indígenas, tanto en el sistema de partidos políticos como a partir de sus sistemas de elección interno en sus pueblos y comunidades. El propósito es promover la participación de las mujeres indígenas en espacios políticos y en la construcción de una agenda legislativa que combata cualquier acción de violencia política contra las mujeres indígenas. Nadie aquí ignora que en general la condición social de las mujeres indígenas está caracterizada por niveles de pobreza extrema, conflictos internos, violencia organizada, matrimonios infantiles, discriminación, diferencias en el mundo laboral, analfabetismo, falta de acceso a tierras, salud y violencia en el ámbito privado y público. Todo ello habla de una constante violación de sus derechos humanos e indígenas. No obstante, las mujeres saben que es lo justo para ellas, por eso han venido a plantear propuestas para el cumplimiento de sus derechos. Son mujeres empoderadas y esperamos algunas de ustedes lleguen a formar parte de este Congreso de la Unión y puedan decir la palabra de los pueblos indígenas de las mujeres desde esta tribuna. Están conscientes de que las mujeres indígenas viven en una situación de desigualdad económica, social, política y educativa. Saben también que hay dificultades dentro y fuera de la comunidad para ejercer sus derechos políticos electorales. Detectan la violencia contra ella de parte de sus parejas o de sus padres. Escuchan las habladurías y los chismes de las mismas mujeres y también saben que no es fácil enfrentar y superar las situaciones de violencia. Pero ninguna ha utilizado este Parlamento para quejarse. Han venido a buscar que sus ideas se convierten en iniciativas de ley, en puntos de acuerdo o en posicionamientos que fortalezcan sus derechos y las de sus pueblos. Las parlamentarias saben que hay que trabajar mucho para hacer realidad la paridad en todo, que se requiere soporte jurídico para acabar con la usurpación de identidad en distritos indígenas y que erradicar la simulación una vez alcanzado un cargo tiene altos costos en su seguridad e integridad física. Falta aún lograr el reconocimiento pleno de todos sus derechos. Avanza lentamente, pero con paso firme, porque saben que en los ayuntamientos o para las diputaciones locales y federales o en el Senado aún hay muchos hombres que son reacios a compartir los espacios políticos electorales en nuestras comunidades. Deseo que los trabajos de la sesión sean muy fructíforos y que al final de la jornada no hayan enseñado que lo que debemos legislar para las mujeres indígenas y que todos los integrantes de los pueblos indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho y en un ambiente donde no haya lugar a cualquier tipo de violencia. Undunti Jamadí. Muchas gracias.